Si quieres tomar con un buen cariño Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Porque tú eres mi víctima, porque yo a ti te quiero Porque yo a ti te amo, solo a ti, solo a ti, solo a ti Porque tú eres mi víctima, porque yo a ti te quiero Porque yo a ti te adobro, solo a ti, solo a ti, solo a ti Tengo que admitir que mi corazón, solo late por ti, mujer Tengo que confesar, que mi mente, solamente está fijado en ti, mujer Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Porque tú eres mi víctima, porque yo a ti te amo Porque yo a ti te quiero, solo a ti, solo a ti, solo a ti Porque tú eres mi víctima, porque yo a ti te amo, solo a ti, solo a ti Por más que traten separarnos, yo sé que nunca lo lograrán Tú eres mi vida, mi ilusión, contigo sola me quedaré Tú para mí, yo para ti, chiquita, para toda la vida, contra viento y marea Al final triunfa el amor Llama, 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 llama Israel, Palomino y Mireia Por siempre y para siempre ¡Achañaguas, achañaguas! ¡Y nos vamos al huandri! Señora Emia, Anastasio, sus hijas, Lidia y Sofía Sánchez Suavecito ¡Qué buena jarana, qué buena jarana, qué buena jarana! ¡Hasta las seis de la mañana! ¡Cerramos cantinas, tumbamos cervezas, traigan más! ¡Por camionadas! ¡Está cantando César Torres ¿Para qué más? ¡Mueva, mueva chiquita, mueva!